Nada es mejor que acariciarte, simplemente me encanta tu forma de ser, cuando caminas matas a cualquier hombre. Nadie se me enchina, tu no quieres igual, esta rola va pa' ti mi niña, a ver. Que hundis, a ver, aquí esta, aquí esta, a ver, si me saque no hay nadie despierto ahorita, verdad, me pase con la hora la verdad. Me pase con la hora del día de hoy, hola Juanillo, ¿cómo estás? Bienvenido, hola, hola Leonardo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. A ver, ¿será que se podrá jugar arena ahorita? ¿Cómo que se antoja arena? Dicen, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Tan tempranos despiertos? Yo dije, vamos a irse de alguien ahorita porque se me pasó, se me pasó, se me pasó, la verdad. A ver, ajustes. Este, aplicar. Ay, no, 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 olvídalo, olvídalo. Vamos a darle arena, pero... Vamos a ver si se puede jugar arena, ¿eh? No estoy segura, pero vamos a ver si se puede. Pam, 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 pam. Pero compartiendo y reaccionando, compartiendo y reaccionando. ¿Quién dice bien o dice? Temprano, acá ya son las 10 a.m. y ando en la chambeación. Ojito, hermanito. Está bien, está bien. ¿Entras hace poquito o ya tiene ratito? ¡Ay, sí entró! ¡Qué bendición! Entramos a jugar arena. Porque estas horas dice... Es que no tengo sueño, Héctor, no tengo sueño. Dije, voy a prender un ratito para ver si hay gente. Te hablo así. Llevo siempre cinco días. ¿Cómo así, Álvaro? ¿Por qué, por qué? Conmigo se fueron a los 6 de la mañana y regresó en la tarde, pero... Pero pues normal, ¿no? Acá son las 3 a.m., de verdad. A ver, conmigo son las 4 de la mañana. Las 4 de la mañana. Amigos, compartiendo y reaccionando. Por fin, por fin. Entre las 6 a.m. y como es fin de semana, pues... No hay casi mucho, dice. Ah, te la hace llevar tranquilo. Ya te voy, fanito, ¿ah? Aquí está ahí, ahí está ahí él. Vas a pasarla tranquilo. ¡Pum, pam! A ver, vamos a ver. Voy a ir a pelear porque como que se antoja la peleadita. La peleadita. Eh, gracias por compartir. Thank you, thank you, bonito. Compartan, compartan. Mmm, compartan, compartan. Parece que dormimos en el día y en la noche tienes energía, dice. Es que es así, es así. Nosotros dormimos en el día. Duermo en la mañana y me levanto como a la una, más o menos. A la una me vengo levantando todos los días. Como estudié en la tarde, no hay tanto problema. No hay tanto problemilla. A ver, al final sí pudimos entrar en la mesita contenta. Voy a ver si puedo hacer algo aquí. Tengo, tengo mucho sin jugar arena, eh. Así que perdónenme la vida, si ando un poquito mala. Con tus besos me haces sentir bien. Simplemente me encanta tu forma de ser. Cuando caminas me haces a cualquier hombre. Uy, mi escopeta favorita. Dejaba cómodo el inventario. Ah, así. Vamos a ver si hay alguien por este lado. Hola, Emma. Buenos días. Vete a jugar arena, Emma. Gracias a compartir. Yo también no juego arena hace cinco días, dice. No, yo ya bastante que no jugaba arena, eh. De verdad. Tengo, o sea, esta temporada no he jugado nada arena. Bueno, creo que como dos o tres partidas no me he jugado. Pero, uuuh, desde que inició la temporada ya hace meses. Que se imaginarán. Ah, pues aquí no... No hay de rito. Lo que quieres, niña. ¿Qué quieres, niña? ¿Qué estará la mapa de mi niña? Vamos a jugar arena todos los días, dice. Bastante, entonces. Álvaro. A ver, bonita, tengo más. ¿Aquí sí sirven las habilidades? Creo que sí, ¿no? En la tarde se supone que debes dormir temprano. Voy a entrar a una PM y salgo a las 7 PM. Qué malo que en razón me tengo que levantar. Porque tengo un entrenamiento de básquet. Y si me haces a dormir, no voy a rendirse. Nooo, ¿y eso no has podido dormir o qué, Héctor? ¿A qué se debe, a qué se debe? ¿A qué se debe? No, no, no. ¿Qué onda con este? ¡Batala, verdad! ¡Ah, me estresa, verdad! O sea, no puedo estar a gusto aquí. No, 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 no se hacía bajar. ¡No! Dice... Tengo como 12K de puntos. Ojito, Álvaro. Pues es que si jugabas diario, pues qué chido, ¿no? Qué chido con tus 12K. Yo me lo metí porque escuché la noticia en directo. Dice, pues veníte a jugar, Emma. Veníte a jugar. Tienes el sueño bien ligerito, Emma. Yo no me puedo levantar ni con la alarma. Y con eso te digo todo. No sé, siempre me duermo en la una también cuando tengo clases. Al parecer que tengo insomnio. Fíjate que me pasa mucho a mí también eso del insomnio, Héctor, porque... Este... ¿Cómo te digo? Porque aunque no duerme en todo el día, no puedo dormir en la noche temprano. Nunca, nunca puedo hacerlo. Pero yo no entiendo cuál es la razón, pero bueno. Pero bueno. Ni modo. Ni modillo. A ver. Déjenme... ¿Cuál es que entregué hace rato que me gustaba mucho? A ver. Esta. Esta de aquí me gusta mucho. Todavía ando más dormido que despierto. Dice, pero despiértate. Despiértate. A ver. Ah, yo tenía otra por aquí. Bueno. Sabe. ¿Podemos encontrarme de nuevo? A ver. Pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver qué se hace. Igual, este, como es tarde, le voy a dar nomás una horita de... De directo. Nomás, nomás. Vamos a ver si sale una... Una buena partidita o algo así. A ver. Tres minutos, dice. Tiempo es igual a tres minutos. Esperamos si no sea mucho. Si no me voy a... Solitario versus squat. Si te pegaron las almohadas, dice este. Sí, sí, sí. Se me pegaron las almohadas, Juanillo. Ni modo. No tocaba. No tocaba el día de hoy hacer directo temprano. Veo que a muchas personas les gustó el marciano, ¿no? Porque cuando salió, yo vi que muchas personas lo compraron. ¿Qué crees? Si nuevo semestre, nuevo ligue. Ay, no. Tenías que ser. Tenías que ser, Eva. Te lo juro. Tenías que ser. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tienes pensado, Emma? ¿Cómo se llama la nueva desafortunada? Ah, me falta hacer todavía esto. A ver, vamos a ver qué misiones me hacen falta. ¿No está disponible? ¿En este modo? Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Pero me falta recoger este aquí. Voy a ir por él. Va a tocar ir por él. Como me dice una frase, no lo acaso ni a mi misma, Alma. Y tú piensas que eso que la reje. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo, Héctor? Pues sí, un servicio. Pues no se mete a partida esta cosa. Voy a tener que jugar solitario normal. Porque esta cosa tarda mucho en meterse a partida. Y eso que está rápido, ¿no? Está rápido, se mete. Me voy a cambiar a mi costa para que me vaya más padre. Fíjense que sí siento la diferencia ya en jugar en costa central y costa este. Sí siento la diferencia. Cuando juego en costa este se siente un poquito más retardado todo lo que hago. Y cuando juego en mi costa, que es ya la eneda central, ya la juego como que más ligerito. Pues el martes me pasaron el número de una morrita que le quería hablar. Dice, ay no, creo que te lío. No, 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 no. Por eso es un servicio. Pues échale ganas. Y ojalá ahí te enamoren de verdad y te dejen para que se te quiten. Alejo Solís, ¿cómo estás? Bienvenido. Arancitos, arancitos. A lo mejor le como me faltas una mochilita para que entre a partida. No sé, no sé, no sé. Esta chis, esta me gusta. ¿Cuál es la mochila de esta skin? A ver. A ver. Antonio, me gusta Antonio. Ya no lo pude poner. No. Antonio, ¿dónde estás? Se llama Citlali. Dice, ojito. Saluditos, saluditos, Fernando. ¿Cómo estás? La Citlali. No, no, no. Pobrecilla Citlali. No sabe lo que le espera. Tú nomás enamorando de muchachas y dejándolas. Pesimo servicio. No tienes que hacer eso. Emanuel me la pasa cuando ve a los socios en la entrega y se pone siempre la señorita y me pide el número ese. Ahora, ¿qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Dónde estaba la misión? Ah, vamos a hacer esta misión. Uso gestos y en metros de estrés en un miembro de la fracción sangre. ¿Y estos miembros qué son? A ver, voy a irme. Oh. Bueno, voy a irme. ¿Cuáles son los miembros de la fracción? Creo que aquí hay uno, ¿no? Bueno, voy a ir a ver qué tal. Tiene nombre de que va a jugar conmigo, dice. Pues ya veremos. Yo creo que sí. Yo creo que sí va a jugar contigo. Besos y abrazos. Besos y abrazos. Besos y abrazos. A ver. Vamos a caer aquí. Creo que como que... Se siente medio tenso el asunto. A ver. ¿Yo de México, José Luis? Oigan, se me va mucho el mando para arriba. Bueno, no el mando, sino la mira. La mira por el joystick que ya no me sirve. Ni modillo. Es un botardo. Gracias, gracias, José Luis. Gracias, Juanito. A ver. ¿Y cómo te va por allá, Juanito? Ya no me has contado cómo te ha ido. Todo bien, que la pases a gusto. Si ha salido. Porque ya ves que me dijiste que no conoces a nadie por allá. Voy a regalar una rosa nomás. Qué bonita hice. De chill, de chill. Eso está... No, 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 hermano. No se me more. Pobrecitas. Ojito. Lo que esperaba, eh. ¿Eh? Listo. Listo. Qué bueno. Dice que no apropió a tener novia porque siento feo que te arrapó en el corazón. Lo digo porque... Nada de mis amigos de Katia están sufriendo que no nos aceptan. Dice... No. 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 No, 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 no. Es que sí no es. Ese no es un miembro de la sangre y sabe qué tanto. Bestia. 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 ¿Para dónde se fue? Ya, ¿qué hago? Me quedé sin vida Hola César, ¿qué onda? Gracias, gracias César Pues ir aquí jugando un ratito No pude entrar en nada Así que, bueno, dije Vamos a jugar un ratito por acá Ya me han preguntado muchas niñas Pero dice, digo Que mejor amigos Sí, aparte este es chiquito, aparte este es chiquito Se buguió el pobre Se buguió Ni modillo No, no, no Se fue Hola, hola Miguel ¿Cómo estás? Saluditos Buenas noches Buenas noches Ni modo Me llegaron Me llegaron No tocaba, no tocaba Sí, no es lo indicado No, no se deben de enojar No se deben de enojar Porque Que por esto y que por el otro Es mi mujer Dice, ya tengo que aguantar Nomás me robó el corazón Dice Ay, no, es que lo que te digo Tengo que aguantar Tengo 13 Mejor termina la círculia A ver si puedo En cuanto a la arena marina Dice Es todo Qué bueno, qué bueno Que tengas algo así de Como un sueñito, ¿no? Por ahí Me alegro, me alegro Por ti Vamos a poner este Que no pongan con las burritas Que ya solistas se enojan Dice No, no, no Qué es lo que te digo Además Ahora resulta Una metilla por ahí Está muy bien Está muy bien Está muy bien Voy a ver si puedo Hacer la misión Con Con esta cosa Necesito hacer la misión Pero es que no sé Cómo Abandar el vehículo De deslizamiento Disparate A ver 29 30 Dice ahí Me tengo que ir En un lugar más alto Entonces Creo que Aquel es el lugar Indicado Ezequiel ¿Ya sería México? ¿Dónde eres Ezequiel? ¿Cuántos vamos? ¿24? ¿Neta tan poquito? Ni modillo Ni me había fijado Que no tengo materiales Agarren Una se enojó Porque prefería A mi mejor amiga Antes que ella Dice Pues es que No debe de ser así No debe de ser así A ver Guatemala A mi las chicas Siempre Me paran robando El billete No más Mejor soltero De momento No, no, no Que lo que te digo Es que no eligen bien No eligen bien Sus compañeras de vida Cuidado con la moto Si no vais a ser la Miña Dice A ver Quiero ver Todavía si tengo La misión O no Porque dice Hay una misión Ah, ¿Cuál era? Ah, creo que ya no Licencia de recorrida Especial con el nivel De macho Ok, ok Tengo que Alcanzar el nivel De máxima reputación De hecho Hay unas máquinas Para poder Subir tu reputación ¿Dónde habrá una? Yo tengo moto Es muy chido manejar La misión La moto Choppera Como la moto Renegado Ojito Que padre A mí me encantan Estas motos Están muy padres Cristian Yo tengo 23 Voy a ver Voy a ver si acá No, no creo que haya Yo ando jugando Con la moto Y no junto Materiales De verdad Cuando llega el momento De pelear Yo sin materiales Es que se enojaban Porque también pasaba Tiempo con Se puso a elegir Entre ellas Realmente Pues mira Emma Te voy a decir algo Este Tienes que Dar tiempo No le tienes A tu amiga No le tienes que dar Más tiempo Que a tu novia Es una 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 cosa ¿No? Tiene O ¿Cómo te digo? Este Porque pues ahí ¿Qué onda? Te va a decir ¿Sabes qué? Porque con ella vas Y conmigo No Ya en cambio De que ya les dieras En el mismo tiempo O O si Imagínate que canceles Un plan Con ella Para ir con tu mejor amiga Pues ahí Como que no está chido ¿No? No está chido No está chido ¿Para dónde se me fue? ¿Para dónde se me fue? No está chido Ni modillo Se me fue A ver Ahí está ¡Qué bendición! A ver Un momento Uy ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Así ya Mucho mejor Voy a juntar materiales Porque luego Ya no sé ni qué Mmm, dos Hola, Jampol Milagro ¿Cómo andes, Jampol? ¿Está bien todo correcto? Ese es el problema, le llegaba mucho tiempo a ella Que no sé por qué decía que me la pasaba con él Uy, ya, ya, ya No, pues, o sea, si todavía estaban quedando Pues tampoco, Emma Tampoco No, pues También deben de entender De que hay personas Recién llegando del trabajo Un poquito No, pues está ahí Está ahí, Jampol Casar un ratito ¿Qué dices? Híjole ¿Y ahora? ¿Y ahora? A ver, creo que voy a ir A ver si hay algo de luz por aquí ¿Eso llegó algo de mats? No, no hay nada Nada de matsitos No, no, no No voy a alcanzar Vamos a ver aquí Ni minis Ni max Ah, no Eran minis Pensé que era Pensé que era Pensé que era Un ¿Cómo se dice? Un spray Campeando en pública Cállate Están muy Trey Este man ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? De eso Es su única Kill No No ¿Dónde estaba? No Me listo Ya conseguí la skin Ya Ahora sí Listísimo No Qué asco Pero por el momento Ahorita solo estoy hablando Con Citlani Pero a veces no sé Si quiero algo Porque si me voy a hacer De México Uy Ya, ya, ya Emma Eso debes dejar en bien claro El principio de tu relación ¿Sabes? Este Tienes que decir ¿Sabes qué? Me gustaría tener una relación Pero Cabe la posibilidad De que me vaya a estudiar A otro lado Y así Y así las personas Te aceptan Así Pues adelante Si no Pues Ni modo Ni modillo Así es mejor Hablar claramente Las cosas ¿No? Yo quisiera Quisiera Frio aquí Listo Ya la completamos Todo Todito Todito A ver pues Voy a Aquí Vamos a caer El lugar Donde caiga Mucha gente Aquí Creo que aquí Caiga mucha gente ¿Qué skin Más fea Y si no lo serían Ni que me la regalen Cállate Está bien bonita Está toda preciosa Eh Yampul Usa mi código Código El Si Que la tienda En Fortnite Si 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 Eso es bueno Qué bueno Que piensas Ahora ¿Conociéndote? Si No hagas ilusión A la gente Por favor Dice No Ya no Sabes Por qué Ya no Hice Por qué Ya no A ver Vamos a A ver Ay ni vino nadie Qué flojera Qué flojera De verdad Ni se Pero que se me acabaron 27k de pavos No Ah pues no puede subir ¿Verdad? En la zona Por acá Ni modillo Yampul Ni modillo Y luego Más buena niña Así como me gustan Dice Eso es todo Eso es todo Vamos a ver Por aquí Esto va acá Tengo una escopeta De las Y con ese escopeta Me pueden matar Desde enero Que ya no comprobados Ni juegos Dice Ya ¿Y a qué te dedicas Ahora? ¿A qué te dedicas Ahora, Jampul? ¿Nomás trabajar o qué? Ah bueno Ah bueno Ah bueno Tenía cuatro 4k de pavos Entonces deja jugar Pero Lo regalé Y no me regalé Nada Certo Por otros juegos Y dice A ver ¿Cuáles juegas? El free fire Free fire De chill Ay no deja esto No ¿Qué es eso? 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 ¡Ah, no! ¡Qué estrés! A ver, a ver, a ver. Y ya... Dice... ¡Ay, no! ¿Verdad? ¿Verdad, Emma? ¿Te gustan los del mismo salón? Tu único reto era llegar a 30, pero nunca has llegado a sus vidas. ¡Cállate! No, pues está bien, está bien. Mis ermitos son los roblos. Ah, me voy de aquí mejor. Vamos a buscar gente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ni modín. A ver, vamos a ver qué encontré por aquí. Necesito curitas, por favor. Esto... El murder mister... Murder mystery, sí. Jejeje. Ya es que Roblox tiene un buen de... De modalidades. Oye, ¿escuchen eso? Vamos a ir para allá. Ya tengo... Ya me está dando sueñito. A ver... La que anda bailando sola. Seguro. Ya. Seguro. 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 A ver, por acá hay más gente, ¿no? No tengo lembrería Creo que ese es el bot Se anda matando solo Que partida tan más rara Se los juro Que partida tan más rara Ahorita va a venir un pro a matarme Van a ver Dice Lo que me preocupa es a ver Cómo voy a entregar cuatro firmas sin justificante Y apenas una semana de clases Mira Este El robo del sello Ah no Copia la firma de un papel a otro Así de simple ¿Y por qué es injustificante? Invéntate algo Invéntate algo Invéntate algo Invéntate algo Estuvo muy chido Estuvo muy random El globito saliendo de Del conducto Estuvo medio random A ver para que escuche otro plebecin Pues, me equivoqué Me he equivocado Muy inteligente Esa parte La neta A ti, super gente de este nivel No, ahora sí te voy a avisar que me tocaba Puros bolsitos, la verdad Sin echar mentiras Ahorita me va a salir el pro, eh El pro de la partida Sin miedo, sin miedo Te digo por qué me salen puros bolsitos ahorita Por como atrás Y me mataron Bien raro O por eso ¿Quién da con este correlo? ¿Quién da con este correlo? ¿Quién da con este correlo? ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gente tan correlo, de verdad! ¿Quién da con este correlo? No, qué asco No te sabías ese, ¿verdad? La atrapadiña, le llamo Está subiendo el cielo de la otra mano Aquí está No tenía nada para cabalarla Bestia ¿Cuándo se fue? Ya se me fue Ya se me fue No me sube nada esta cosa Qué asco de gente No sabe que ser pura gente mala Nomás Y disparan por último Y dice Ay no Que lo que te digo Pues Al otro le te había vuelto loco Te voy a decir Si me parece que se murió ahí Pero creo que no ¿Se habrá muerto? No creo No creo Por aquí como que peleó Lo más seguro es que había peleado Ando esperando A ver ¿Por dónde viene? Escuchen eso Por ahí hay gente Vamos para allá Tengo que ir para allá La gente me llama Ay no Y me atraes Y me atraes Y me atraes un árbol Carrito Carrito A ver Bestia Ve Muchís camperos Ay no Este man Tienes el mejor aim del mundo Bro Dame clases Por favor ¿Cuánto falta para que termine la temporada? Estamos aquí 25 13 días ¿4 MAN ¿5 23 25 25 56 35 Me quedo con esto Mi modillo No te tocaba ¡Listo! Tengo horas de echarme este Bueno Tocó pelear con los Fawks Fácil, llegas ya por ahí Buen de misión La que anda bailando Oh, lo que sea Ah, mira nada más Quien queda Mira nada más Quien queda Mira nada más Quien queda El correlón No Don corre caminos Don corre caminos El escapador Misiones, tienes emisiones No, la cara hace misiones Don corre caminos Ya se murió el mal Listo Quedaba Don corre caminos GG Buena partidita Buena partidita Regresemos Regresemos Ninguno se ataca Piensa que está jugando F en 10 Dice Ah ¿Cómo es? ¿Cómo es? Jean Paul Dice De más buscada Más perseguida Piense el conjunto De los más buscados Dice Ah ¿Y esto qué? ¿Cómo se hace o qué? Bueno, demolé Última partida Demolé Esta última partida Para ir a mi mis Para irnos a mi mis Un rato Ya toca ¿Vas a jugar o qué, ma? Porque te ven ahí En la lobby ¿Vais a jugar? Pregunta seria Pregunta seria Pregunta seria Bueno, demolé Entonces Arredicen Dale, ya te invito Ya te invito Demolé La última partida Con todo Error ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Me acabo de meter Ah, dale, dale Pues Demolé Es el mismo rato Esto se hace Y me dice No, no, no Hoy no puedo dormir Tarde porque voy Con mi abuelita Hoy no puedo dormir Tarde Let's go Let's go Cabra loca Me acuerdo cuando dieron Esta skin Yo la quería mucho Esta skin Pero no pude jugar El torneo No tocaba No tocaba Dice El sí Que se siente Jugar Al menos Y seguir perdiendo En publicas ¿Cuál? Perdiendo ¿No viste que gané? Ya fue Tengo mi coronichi Yo quisiera Poder Saltar así Se lo seguro Quisiera Poder saltar así Pero En el primer salto Me quebró la rodilla Ganaste una Y a las justas Sufriendo Y se cayó Como que sufriendo Ahorita La otra que ganamos Eso se me hizo Se va a ganar Qué lástima Que no traiga Corona La verdad 75 Con unichis Cállate Némias Siete Dormir Tú Némias Ándale Solo tené paciencia Que jugamos Un squad No he jugado ¿Cómo que No has jugado? A ver Será acá Ok Espera Sí Tengo Némias Muy buena 5 coronas De Solo Públicas No No son de Solo Públicas También Son de Arena Hola James ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es Pinchilla Por el Envidioso Todavía Todavía Némias ¿Y tú Que me Cuentas? ¿Todo Bien? ¿Todo Correcto? Ok Yo ahorita Ya tengo sueño Voy a Mimis Porque Temprano Voy a Desayunar Esto me Sirve La Envidia Dice Sí Envidioso Envidioso Tienes que Ser Mimis ¡Tienes que ! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No se me encuentran en drogalo! ¡Ey! ¡Listo que compartí James! ¡Te agradece! ¡Pero contágenos! ¡Contágenos! A ver, vamos a curarnos. Por aquí tengo uno de Mai. ¡Sis! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! Listo Irá, vamos con aquello Dios No lo vi, no lo vi, no lo vi Feliz cumpleaños, eh, tengo que cumplir Hace muchos, muchos años más Listo, listo, listo Qué es lo que te digo, no hay mías Qué humildad de la Elsie Buscando luz para los enemigos Qué bueno que haces, todo bien, todo bien Me alegro, me alegro Tengo un medkit Sí, ahora que toca Te revivo Hola Isaac, ¿cómo estás? ¿Cómo estás 3DSO? Ah, dice Sí, sí, en tu partida Ya te hubiera mandado a la lobby Tu cola Cuenta, corte Bien, apenas despertando Nos dice Ojito Está bien, está bien Misa Hoy se me hizo tarde para aprender Pero andas bien Akira Ya, esta es mi última partidita Porque pues Ya es tarde, ¿no? Así que la vamos a ver Esa última partidita Va a despertar Y yo a dormir No te he tocado Déjame recoger Ah, no, mentira Ya terminé las visiones Olvida Aquí está uno, ¿eh? No te he tocado ¡Suscríbete! Te puse a perseguirlo Tengo dos acá Tengo Tengo mini Toma, toma, toma Híjole, sin más Silmatsillo No me van de chill De chill, de chill Estoy esperando No sé mi ligado si me dormí Dice No, como así, como así Una bala No lo puedo creer Qué bot soy No tocaba, no tocaba No Le quité 100 Le quité 100 Buena, buena Buenísima, buenísima Thank you Un modillo, le tocó perder Vamos 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 Buenísima Buenísima Thank you Vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.